¡Hola, mami! ¿Qué haces? Me aburro. Hola, mostrame esa mano. ¡Majia mata! Hola, barba fan. Bienvenido a otro capítulo de Barro y Sartenes detrás de la magia. Hoy vamos a estar preparando unos chipacitos, pero no unos chipacitos, unos chipacitos de remolacha. Sí, me escuchaste bien. De hecho, estos chipacitos te permiten hacer una opción vegana que te vuela la cabeza. Quedate, porque hoy hay mucha magia. Magia. Para hacer estos chipacitos de remolacha vamos a necesitar muzarella, mar del plata, queso sardo y un queso duro para rallar. Una taza de aceite, medio kilo de fécula, medio kilo de remolacha y por último, opcional, un huevo. Si no te queda lo suficientemente húmedo, se lo agregas. Lo que acabamos de hacer es, mágicamente, preparar ya acá el puré de remolacha. Porque teníamos remolacha, remolacha, la remolacha, cocida. Y nada, ya la habíamos hecho puré. Hay que pelarla, hay que cocinarla en el horno, no sé, el tiempo que necesite, la embadurnás en aceite, horno. O la podés hacer al vapor y después la haces puré. Y mirá la mati, por favor. ¿Qué haces? Me aburro. Vamos a empezar con la mezclación. Vamos a poner primero un poco de sal. Pimienta. Y el infaltable, confiable e increíble chimichurri que se consigue en cualquier verdulería. Acá te va un barro a tip que es opcional. Para que los chipacitos queden con un poco más de aire adentro y un poquito más de... Más, qué sé yo, más agregados adentro, le podés tirar polvo para hornear. Que lo que va a hacer es, bueno, eso, inflarlos. Ahora vamos a agregarle todo lo húmedo. El aceite. Voy a ponerle la mitad de aceite y ver qué onda. ¿Por qué no? El queso ya, aquí estamos. Se va toda la mierda. Lo empezamos a integrar todo y vemos. En este paso depende si le querés poner más aceite porque queda muy seco o por ahí reemplazar el aceite por un huevo. Ya está a gusto personal. Bien, una vez que ya tiene esta consistencia, no lo puedo explicar, pero está húmedo pero seco por dentro, ¿no? No está mojado acá. Entonces una vez que tiene esa consistencia ya podemos formar las bolitas. Vamos a hacer chipadas grandes porque, ¿por qué no? Que sean grandes así, después van a crecer más. Pero que sean grandes les hace que tengan más relleno. Entonces, por ahí, si no te gusta tanto el crocante de afuera y te gusta más el rellenito o chiclosito, hacelos más grandes. Una vez que tenemos las bolitas preparadas, las vamos a llevar al horno a 180 grados por 20 minutos. Muy bien, acá están listos estos chipás. Mirá lo que son. Enormes. Vámonos. Bueno, con este matrimorfando acá, es momento de despeguirnos. Gracias por llegar hasta acá. Si no te suscribiste, si no te suscribiste, hacelo, activa la campanita, subimos videos todas las semanas. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Gracias.